No vas a poner un final feliz porque yo me sé todos los detallitos de esta historia. Como bien saben, estamos a muy poco tiempo de dejar la soltería. No mames, Grace. ¿No vas a ir a la despedida de tu hermana? Hay champaña en mi casa. Vamos por ella. ¿Qué pasó? Tenía todo. Tenía el hombre perfecto, el depa de mis sueños. Este depa tan chingón es para ti sola. Sin Eduardo es imposible que Cristina pague este departamento. Lo vamos a pagar juntos. Si el patan imbécil de Eduardo no iba a servir para nada más que para poner la mitad de tu renta, pues podemos sustituirlo por alguien que haga exactamente lo mismo. ¿Es un roomie? No, yo siempre he querido un roomie. ¿Tu marido es un roomie? No. O sea, con el roomie no se coge. Por eso. ¿Todas ellas vienen por el anuncio? ¿Es que alguien vaya a querer vivir conmigo? Hola. Lo último que quiero en este momento es dormir cerca de un hombre. Pero yo soy inofensivo, créeme. Sorry. No mames, ¿qué? ¿Qué? Era un gay, es el roomie perfecto. Sí, un gay tan lindo como tú lo considero. Buenos días, roomie. Prométeme que no me voy a arrepentir. Podemos ser los mejores amigos para siempre. O las mejores amigas. Alejandro, eres la mejor amiga que una chica podría desear. Ese hombre es un príncipe. No le digas nada a Cristina, por favor. ¿Que no eres gay? No, a ver, créeme que no sabes lo arrepentido que estoy de eso. Bye. Esther, por favor. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Aquí el problema no es que seas gay, bi, tri o extraterrestre, bro. El problema es que vas a quedar como lo que eres. Un verdadero pinochín mentirosín. ¿Crees que soy bruta? Porque de bruta, nada. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo.